Un mensaje que le quiero decir a la gente que está compartiendo el video Mira, el video no me interesa Me interesa que ya me canse Me canse ¿Qué tal amigos? Yo soy Jimmy Jurado Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo segmento Donde estaremos entrevistando A los músicos, a la gente que se dedica a la música En el estado de Chihuahua Cantantes, músicos, artistas, de todo Bienvenidos, esperemos que les guste este nuevo segmento de entrevistas Esta noche tenemos A un gran amigo, un gran invitado Hervey, Don Hervey ¿Cómo estás carnal? No, bien bien Jimmy, agradeciéndote El espacio, el tiempo que Que nos están brindando para poder platicar a gusto Más que nada Este espacio es para invitar a mis amigos La gente que está dentro de la música A los que no saben, yo soy músico Y pues tengo ya algunos años en esto El señor Hervey Pues anda, anda un poquito viral ahorita en las redes Y pues quiero platicar con él, verdad A ver qué es lo que está pasando Ese video que ahí ahorita Ahí en un cachito del video les vamos a poner De lo que les estoy hablando Para los que no han visto ahí el video Pero aparte del video queremos saber Pues qué onda con Hervey A qué te dedicas Qué estudiaste Dónde estudiaste Dónde aprendiste la música Qué show Pues mira, mira Jimmy Yo no estudié música en el conservatorio No estudié música en el CEM Cuando estaba en secundaria Me empezó a llamar mucho la atención de guitarra Ahí empecé a tocar la guitarra Obviamente lo básico De ahí me enfoqué pues un poco más en la música En la rondalla Pero no tengo ningún estudio así de que Ah, salió del conservatorio Salió del CEM O salió de una escuela especializada Para los que no sepan El CEM es una escuela donde estudiamos muchos músicos De aquí de Chihuahua Desde chiquitos Centro de estudios musicales Para los que no sepan Para los de la vieja escuela Sí se van a saber Sí, los de la vieja escuela Mira, yo no estudié ahí Sí quise inscribirme Sí quise adentrarme en ese O sea, la música pura Así nomás Agarras tus redes de YouTube ¿O qué? Últimamente sí Porque la verdad Sí la considero una de mis pasiones A pesar de que la gente diga De que Ah, es que tú no eres músico O cantas muy culero, güey Es la neta Es la neta La verdad a mí no No me importa Porque simplemente yo acepto las críticas Es verdad Si me dicen Cantas muy feo Te lo agradezco Me sirve para superarme Simplemente se me dio Y agradezco No sé si a Dios O a la vida Por Por haberme dado ese don O esa Ese talento Simplemente Ya se está tornando Muy serio este pedo Sí, pero Pues es que Te está hablando en serio también No, no, no Sí, sí Pero pues Te he agradecido Con el trabajo que he tenido Ah, qué bueno Porque a pesar de que Ah, que tú Que eres un desmadre Sí, sí soy Herbey ¿Has estado con grupos? ¿O siempre has sido independiente? ¿Cómo te mueves tú En el negocio de la música Aquí en Chihuahua? Yo más o menos Lo he visto O he cantado ahí Un poquito contigo Cuando te conocí Pero ¿Cómo te mueves En este negocio? ¿Cómo? ¿Con qué grupos has andado? ¿O siempre independiente? ¿O qué show? Mira Yo quise ser un grupo Hace mucho Y nos bajaron De ahí Fue el parteaguas Para yo No hacer el más chingón Pero Te agarraste ahí la De ahí fue como que La espinita que Que tenía Y dije Bueno, pues voy a Me gusta la guitarra Y sigue aplicándome No como muchos Porque reconozco Que hay talento Chihuahuense Que Puta madre Güey, no mames Es un músico empírico Es un músico de la calle Sí, le aprendiste ahí Porque tú querías Te gustaba Sí, o sea Si estudié Le andé todo un pinche verano Güey Tenía 14 años Bueno, pero también Para los que no saben La otra vez me lo topo En la calle Acá detrás de cámaras Está Un amigo de nosotros Sigón Atrás me lo topo ahí En la calle Y la fregada Ah, vengo acá De trajecito Y la chingada Y ¿Qué estudiaste? Pues este Derecho Ajá Estoy ejerciéndola Ahí le damos también Poco a poco Con las carreras ¿Eres el abogado del diablo o qué? Pues casi Mientras no sea tu abogado No se ve del diablo todavía Güey Claro Pero ahí andamos Haciéndola ahí también Porque también es algo Es mi primer pasión La abogacía Y la música ¿Tú la tienes ahorita La de música más Como hobby Que como un negocio? Sí, va O si la ves como en tu negocio Si la ves como en mi trabajo Es un segundo trabajo Órale Como hobby no Porque no sería Hacerlo con pasión No sería hacerlo con gusto No disfruta Si la ves como hobby No disfruta tu trabajo Respecto a la pregunta Que me hiciste Si andaba con grupo Sí ¿Con qué grupo? ¿Con qué grupo? Yo no sé Se llama Bueno, se llamaba Porque ya se deshizo El conjunto del campo Ah, ya se Salió 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 Ahí un requintero O sea, ya andaba este Chuy, ¿no? Chuito Bar Saludos Y también este Carlos ¿Cómo se llama? El señor El señor Don Carlos Carlos Rodríguez Carlos del Campo Empezó Su papá Ahí empecé yo Y Y especialmente A Jorge Pereira El charro Jorge Pereira El charro Fue el que Me enseñó Sobre todo A desarrollar más mi oído Mi voz Aunque muchos digan Que era No, pero vale verga La neta Pero sí Muchas cosas Estoy muy agradecido Con ese grupo Que Entonces abogado Músico Guitarrista Arreglista Tenor Oye, no, no, no Soprano Sería por así Canto como tú Este ¿Cuántos años tienes, Hervey? Tengo 25 años 25 años Nacido aquí en Chihuahua Soltero Casado Divorciado Mira, la situación jurídica Es otra Pero mi situación Es sentimental Sí, tengo novia A la cual Chicas Lo sentí mucho A la cual Sí, este Menciona aquí Kareli Güey, es que Hay un meme Que dice que Gorditos y barbones Güey, tus tuticubles Y lo todavía Todavía músicos Güey O sea ¿No tienes club de fans Ahí porque les mandes Saludos A los fans Porque ya me pegan Con el video viral Se me hace que si tiene ¿Verdad, güey? Que si tiene Es algo bonito Saber de que Sea mala publicidad Sea buena Ahí está uno Gracias a Dios No, lo bueno es que Tú siempre lo has visto Como un cotorreo Cuando te lo pregunté Ahorita Y días anteriores Que te pregunté Oye, pues qué pedo No te enojaste No te encabronaste Qué pedo Qué bueno que tocas ese punto Al principio Es puro coto, güey Pero sí Sí, ya después Va cansando Va fastidiando Sí Ya tiene más de tres meses Esa situación, güey Y todavía Siguen de que Ah, que la canción Fue bueno Que sí, mira Yo me encontraba Echando un pisto, güey Y salí el grupo Salí el grupo Salí el grupo Y pues estaba El pinche micro Y de la verga Me salió mal Pero Me vale más, güey Pero te estabas divirtiéndolo, güey Exacto Y sí O sea Que grabante Mirándome una botella No hay pedo Eso no hay problema A mí me gusta tomar, güey Me gusta pistear Me gusta la fiesta Me gusta la música Y yo vi el grupo Y dije Pues presta el micrófono Me salió muy mal Sí, pero pues No te salió tan mal, güey Se ve mal Porque no lo ponen completo Andabas pedón, ¿no? Andabas pedón, güey Sí, güey Es que, bueno Por eso lo estamos presentando Exacto A Arbey le gusta la fiesta Le gusta Y a todos los músicos también, güey A la mayoría Hay unos que Que no les gusta ni tomar Pero No, exactamente A la mayoría Va a ser requisito, eh Para la gente que A los músicos que Que invitemos a las entrevistas Que pisteen, güey Que pisteen Es una plática entre amigos Pero pasándola bien No tan formal No tan Pepe Sofis, pues Aquí venimos a pasarla bien Chili Sofis Y pues saludcita, ¿no? Saludcita 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 Pero sí te digo Ese video, sí, o sea Me grabaron Pero completo Nada más que Al momento de subirlo completo Una persona Lo edita A la cual no quiero mencionar Pero Lo editó Pero no es usted, güey, ¿eh? No, el que lo subió El que lo subió Sí fue Igol El que lo subió Sí, sí, sí El que lo subió Este, lo subió Y Y él Siempre lo ha hecho Todo, todo Porque siempre ha andado conmigo No, ven, te graba Me tomo en fotos, güey Sí, güey Y gracias también A su colaboración Para mí Por un servidor Me ha servido Para que me Para darme a conocer, güey Sí, güey O sea Me ha servido Para que la gente Me diga Oye, güey, tú ¿Qué onda? Te vi Vamos a trabajar Te puedo contratar Gracias Es más, sería mucho trabajo Muchísimo No me puedo quejar Me va bien Les digo Me gusta talonear Sí, güey Me gusta ir a Lerra Me gusta ir al Bosque Me gusta ir a muchos lados Me gusta Porque ahí también se aprende Esa es la escuela De los músicos Empíricos Y de la calle Como yo lo soy Y con lobo Y lo digo Porque Pues no No tendría chiste Nada más estar Sentado Como estamos ahorita Sí, güey Y con una partitura Enfrente Y tocando un instrumento Fíjate que Que Cuando yo empecé O sea, empecé a los seis años En la música Y si tienes razón O sea, ya que conoces Los dos mundos Está chida la orquesta Está chida la partitura Está chida Muchas cosas Pero es que el escenario En el regional mexicano En el No, no se compara Claro que no Nunca, nunca vas a Brincar Y hay muchos músicos Que no, no Yo soy de orquesta Y ahí está un pique Pero realmente Cuando conoces los dos mundos Pues Pero te gana lo que es Estar en el escenario Yo prefiero El escenario Y el show Mira, nunca vas a sentir La adrenalina Subirte a un escenario Sea en el grito Sea en una En el teatro del pueblo Sea en una feria De alguna ciudad O de algún municipio De aquí Sí, man Nunca se va a comparar Que con ustedes Estaba en el grupo Güey, ¿hace cuántos años Empezaste con la guitarra? La rondalla Me dices ¿Qué fue? Fue la secundaria Tendría ahí unos 12 años Ahí empecé ¿Estás correteado? Pues no como tú Pero Pero Yo soy un chaval Oye ¿Y cómo te internaste En este rollo De conocer a los de los grupos? Yo te conocí hace poquito Realmente Sí Pero ya conocías A los tuberos Y hacía ver La gente que yo ya He visto que te conoce Desde antes Ajá ¿La peda o qué? ¡Ay! Fue como un 10% La peda La fiesta Y aparte el trabajo Sí, de repente Coincidías ahí Sí, porque llegábamos Por ejemplo En Marca Necesitamos jalar Con Harry He tenido el honor De trabajar Contigo también Este, con... Pues conmigo He sido más informal Pero... Sí, pero a la igual cuento A la igual cuento Puros paros Bueno, fuera que pagar No te creas Acuérdate Acuérdate de febrero No quiero hablar Acuérdate de febrero Oye, ¿qué viene? ¿Qué viene? O sea, si tienes hijos Si tienes familia ¿Le paras? ¿O si tienes pensado Grabar algo? ¿O sacar algo? Sí, quiero grabar algo Sí, quiero grabar Un tema dos Pero me gustaría Que tú me acompañaras Órale Órale Quisiera que tú me acompañaras Igual tu grupo Si se puede o si no No hay pedo Nosotros No tengo un grupo estable Pero... Siempre hay Hay una cordonista Que es El Pablo El Flaco Tú lo conoces Él siempre Pero que O sea, vas a ser así como Herbey y sus... No, no quiero ser yo Porque me vería muy Como que... Tienes que aprovechar El viral, güey Sí, güey Pero te hice viral No hay pedo O sea, no quiero verme Muy egoísta, güey Órale De que sea Herbey Rodríguez Y su noteño banda No O sea, como se... Como un grupo nomás Por ejemplo, es como Jimmy Jurado Y los Ligeros Pues no, güey O sea, te ves muy de que Todos se sentan nomás en ti Sí, güey Cuando son siete cabrones Cinco, siete cabrones Entonces próximamente Vamos a ver ahí Un algo Un noteñito banda A lo mejor te ha mostrado Un poquito de competencia, güey Perfecto No te vamos a llegar tanto, güey No, lo que tiene No te vamos a... La competencia siempre sana, güey Pero no es competir Nos vamos a compartir Pues sí, de hecho De hecho en la música Y más en el estado de Chihuahua Nos hace falta eso Nos hace falta... La unión Como dice la gente Nos hace falta la unión Nos hace falta el apoyo Nos hace falta un chingo de cosas Pero esperemos que con esto Pues empecemos algo nuevo, ¿no? A lo mejor aquí Con la gente que vayamos invitando Con la gente que vaya llegando aquí Vaya saliendo cosas buenas Hay un chingo de talento Lo que pasa es que Yo siempre he dicho De lo del balde de Cangrejos Ahí va uno para arriba Y no lo dejan subir ¿Por qué? Porque la música La verdad es celosa, güey Pues sí La música no, güey No, no, no Sí, güey Es envidiosa, es celosa Porque Estás triunfando Y otros cabrones Están empezando Por eso Pues son los cabrones No es la música, güey Pero se dedica a la música Sí, sí Y la música que ellos hacen Ya se creen El pinche El requintista Más chingón del mundo, güey Pues sí Cuando apenas Te saben 10 canciones Más y menos de un set, güey Son 10 canciones Hay músicos Como nosotros Por ejemplo Mi respeto para Peewee Saludos a Sí, güey Al compa Peewee Y a los tres de la palma Saludos a ti Aquí, güey, guaylón Mi respeto es para los viajones De la ciudad de la palma Miña con el charrito Y saludos Este, también Eh Me quedan Ah, qué tiras, muchaca No Saben lo que traen Yo también sé lo que traigo Simón Tú también sabes lo que tienes Y lo que podemos hacer todos Por eso Mucha gente dice Ay, güey ¿Por qué tan caro me vas a cobrar? Siempre te pasa Serán el recodo Serás el recodo Serás el fantasma No Pero bueno Pues si le hemos dado ¿Cuándo me llegue el fantasma, güey? Pesó unos 10 kilos más que yo, güey Pero no tenemos el pinche y cuenta, güey Oye, ¿no te trajiste la guitarra? Sí Que se ve entre una rola, ¿no? Ahorita Déjame Déjame, tú me pasas esto de este Está bueno, ¿pa' qué? Para que vean Me gusta, me gusta este tequila fino También como También Pero quiero que me acompañes tú Ah, una cosa que quiero que el video Ah, échale, échale, échale El video, este, pues no Un mensaje que le quiero decir a la gente que está compartiendo el video Mira, el video no me interesa Me interesa que ya me cansé No estoy enojado ni estoy molesto Pues si ya te cansaste No Me cansé porque ya me fastidié De que, ay, el video y el video Gracias por reconocerme, güey Gracias Y luego si te digo que me cantes menor tía ahorita aquí, güey No, 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 no Ya, ya, ya pasó, güey Ya, ya, la neta Pero si la vas a grabar en estudio, ¿o no? Sí quisiera grabar en estudio, pero Bien Al principio era de que Ah, qué chido cotorreo Pues es Es acá Pero ya como se dice en la industria musical, güey Camorra Sí, ma' Están camorreando un chingo Pues es que Chihuahua Chihuahua es un rancho, güey, grande Donde la camorra es la Es Y entre músicas, mamá O sea Y la neta Vi un video, un vivo ayer De un colega Una sección que es vocalista De también sección de nosotros Mi compa Hugo Hugo Rosales el muerto Que también mandó un saludo Viejón Comparito Y dice, tributo al Bey Chingón, güey Porque lo haces No, y es camarada, güey Sí, güey Lo hace con el fin de divertirme Y la neta me gustó mucho Sí, güey Porque es cariño y respeto Igual Quiero mandar Este, un afectuoso saludo Y un abrazo A Tino Quesada A Tino Quesada Porque hijo Señor El viejito Como le dicen Un chingo de músicos Ah, de respeto Pero yo lo digo Con mucho cariño y respeto A Tino El Don Tino Don Tino Quesada Para que le avisen Que lo quiero entrevistar también Saludos a los de la favorita también A todos A toda la música Aquí de Chihuahua Saludos A todos Al Chiquitarras Y los tres de la cuadra Saludos A todos Yo A pesar de todo Les deseo el chito Para que compartan Para que compartan Este Pues el video Para que pongan ahí En los comentarios También a quien invitamos Vamos a sentarse una canción Vamos a sentarse un corredazo Pero tú primero Yo conmigo ¿Qué hacemos? Yo tengo un segundo a ti Vamos a sentar los cuatro grandes Vamos a sentarse un tonito de sol ¿Qué te parece? Cuatro hombres de gran valor Que aquí se encuentran presentes Les cantamos sus corridos Porque en verdad son valientes Que si no está comprobado Hay que tenerlo presente Las avionetas bajaban Como si fueran palomas Horasco, la ceborrego Era lo que transportaban En el Benito, Sonora Ya la tenían bien tratada En el Medellín, Anacolado Rolando, Losa, Meviel Saben que es el Belomero Lo han querido detener Pero se han equivocado Ha crecido su poder Ya con esta y me despido Las aves vienen bajando En el 7 y el 10 Luz verde ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos Con otro rombo lavado El señor es rey Carral, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Por estar aquí con nosotros Y pues apoyar el video Que les guste Que lo compartan mucho Y pues ahí comenten Que les gustaría que fuera La siguiente persona aquí Yo digo que fuera Nachito Pérez Pues ahí vamos a ver Él ya dijo que ya Y hasta el mollo Que en el mollo A todo mundo vamos a invitar Que quiera estar aquí Salucita a la buena Gracias Muchas gracias Hasta luego Salud 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 Gracias por ver el video.